¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta rueda de prensa para dar a conocer todos los detalles sobre el proceso de preinscripciones a Educación Básica Ciclo Escolar 2021-2022. Muchísimas gracias, Gloria. Saludo a cada uno de mis compañeros, Fanny y Pedro. Los hemos convocado entonces para precisar el proceso de las preinscripciones en Educación Básica para el Ciclo Escolar 2021-2022, el cual se va a realizar del 2 al 28 de febrero. Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, a fin de cuidar la salud de todos, se ha determinado que en esta ocasión las preinscripciones se van a realizar por canales y por vías digitales. Destacando, Recrea App, que es la aplicación que cualquiera de quien nos ve y escucha puede descargar, tanto para las versiones de Apple y de Android. Ponemos a su disposición también la página electrónica, en la cual van a poder también hacer el registro en línea para las preinscripciones de cada uno de nuestros hijos, próximos alumnos nuestros. Esto se puede hacer durante las 24 horas del día en el sitio electrónico Recreadigital.jalisco.gov.geniat.com En la pantalla pueden ustedes ver la dirección exacta. Podrán preinscribirse a segundo de preescolar menores de 4 años cumplidos al 31 de diciembre del 2021. Se podrán inscribir al tercero de preescolar menores con 5 años cumplidos al 31 de diciembre del 2021. A primero de primaria, los menores con 6 años cumplidos al 31 de diciembre. Y a primero de secundaria, menores con 15 años cumplidos al 31 de diciembre del 2021, con primaria concluida o sexto grado cursado. Los requisitos, brevemente, pues tener debidamente llena la plataforma, es decir, la solicitud electrónica, datos de las 5 opciones de escuelas en orden de preferencia, solo en caso de estudiantes provenientes de otros estados o del extranjero, sin registro en la Secretaría de Educación, también se deberán ajuntar el acta de nacimiento o CURP. Estudiantes con discapacidad o enfermedades que requieran atención especial deberán adjuntar comprobante médico en la plataforma. Como hemos dicho, la plataforma puede recibir sus requisitos a través de la toma de una fotografía del documento, que precisamente la misma aplicación tiene la metodología para subir esta información. El proceso de preinscripción para el 2020-2021 nos arrojó los siguientes resultados. En el ámbito particular, el total de aspirantes fue de 25.289 y el 92% fue para las instituciones públicas con 328.343 estudiantes. Aquí es muy importante insistir en la importancia de hacer la preinscripción en febrero. Fíjense, el porcentaje de aspirantes inscritos en su primera opción es del orden del 93%, y el porcentaje de aspirantes inscritos en sus tres primeras opciones sube hasta el 98%. Esto siempre y cuando se realice en tiempo y forma este proceso de preinscripción. Recordarles también que tenemos hoy una meta, que es el crecimiento de la población para estos grados. Esperamos tener 367.610 alumnos, de los cuales se distribuyen para segundo de preescolar poco más de 69.000, para tercero de preescolar casi 12.000, para primero de primaria 135.000 y para primero de secundaria 150.000. Insisto, a partir del día 2 de febrero vamos a tener a disposición de cada padre de familia un centro de atención del sistema de inscripción a la educación básica a través del teléfono 33 3030 7550 en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. El Recreap se puede bajar desde cualquier tienda electrónica de las principales plataformas y en ese sentido me gustaría invitarles a que estén muy atentos los padres de familia que quieran vivir este proceso paso a paso. Estamos previendo el 27 de este mes, el miércoles 27 a las 5 de la tarde, un webinar en donde estaremos explicando con todo detalle cada uno de los pasos para poder hacer este registro digital y vamos a estar resolviendo dudas sobre documentos, sobre los requisitos para poder inscribirse o en este momento preinscribirse a el ciclo escolar 2021-2022. Reiterarles que a través de nuestros canales electrónicos vamos a mantener fluyendo la información respecto al proceso de preinscripciones. Agradezco mucho su presencia esta mañana. Que pasen un muy buen día. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Fanny.